Bueno, y aquí estamos de regreso, una veinticuatro minutos de la tarde, en el miércoles veintisiete de septiembre, y como cada miércoles, usted sabe que estará por aquí con nosotros, ya sea virtual, y en este caso presencial, nuestro compañero, nuestro líder, gurú, guía espiritual, sensei de artes marciales, Isaac Ramírez. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido, hermano. Bueno, de verdad, gracias. Un placer poder acompañarlos en el día de hoy. Sobre todo después de haber recorrido cerca de setecientos kilómetros en las últimas cuarenta y ocho horas. Eso veo. Pero tú andabas en un periplo. Te pagan millas, la milla de la tarde. Te pagan millas por eso. Deberían. No, lo que pasa es que durante muchos años hemos estado haciendo, dando talleres en diferentes pueblos relacionados con el tema de la actualización digital, tanto para periodistas, el periodista normal, entre comillas, y el periodista, por ejemplo, especializado en turismo, en medio ambiente, etc. Lo que tratamos es de fomentar la utilización de herramientas tecnológicas, pero que las sepan usar. O sea, no es solamente tener el smartphone en la mano, sino saberlo utilizar. Saber los múltiples beneficios que tienen las diferentes plataformas. Por ejemplo, ayer estuvimos, gracias a los amigos de Copsano, en la, en, ah, eso se llama, ay Dios mío, yo te llamé, ¿cómo se llama? No, no, no. ¿El lugar? Sí. No, no. Borre. Bueno. La ciudad, Mao Valverde. Ah, Valverde. La provincia Valverde. Espérate, pero eso está allí. Ahora, son muchas cosas en la cabeza. Eso es lejos. Pero la provincia Valverde, estuvimos con ellos 60 periodistas de diferentes ramas, tuvimos una interacción muy buena. De hecho, déjame felicitarte porque parte de la, de la idea de todo esto es involucrar también a personas que han sido exitosas y que ellos los vean como casos de éxito. Uno de los casos de éxito para que la audiencia que nos escucha fue cómo evolucionó un programa de radio durante la pandemia. Claro. Cuando en la grilla que habían ocho, nueve programas más, todos desaparecieron. Y lo único que nosotros hicimos fue salir del aire, creo que dos días, en lo que nos adaptábamos. Pues como, sí, como día y medio. Como día y medio. Exacto. En lo que actualizamos. Entonces, ese tipo de situaciones tan extremas, ponérsela a personas que hoy están en situaciones normales, posiblemente potencien ellos algún tipo de nuevas iniciativas. Incluso hablamos del tema de monetización, de cómo ahora, con múltiples canales para la colocación, tú podías insertarse en diferentes presupuestos. O sea, no solamente el presupuesto de radio, también podías insertarte en el presupuesto multimedia, también podías insertarse de repente en el presupuesto de digitales. O sea, de verdad, la conversación se tornó bastante buena. Hablamos de inteligencia artificial. Obviamente, las preguntas de si la inteligencia artificial iba a acabar con los periodistas. De verdad, fue muy interesante, casi dos horas que estuvimos con ellos, pero de verdad, agradecer a la gente de Copsano. Me toca el próximo primero de noviembre en Santiago Rodríguez. Yo creo que es la única provincia que no he ido de todo el país. Pero él, óyeme, tú sabes lo que busca Santiago Rodríguez, no encontrar ni un lío. No hay autoridades políticas que hayan tenido problemas. Tienen la tasa de crímenes más baja de la República Dominicana. ¿Cómo? Yo me quedé en shock. La tasa de crímenes más baja de toda República Dominicana. Y tienen muy buena tasa de empleo. Porque allí es que está instalada la industria San Miguel, que es el fabricante de cola real y agua Cool Heaven. Y eso le ha hecho muy bien a la salud económica del sector. Pues ya tú sabes. Vale, esa fue ayer. Hoy aterrizamos en Zambil, en el evento de Crece, que tiene Cámara de Comercio de Santo Domingo. Y que patrocinador grande es Altiz. Y entonces estuvimos compartiendo ahí con gestión, manejo, todo lo que tiene que ver con el manejo de una empresa. Desde pequeña y mediana empresa, emprendedores y todo eso. Un software que tiene Altiz dentro de su parrilla, que permite que un emprendedor con menos de 500 pesos, pueda arrancar con toda la gestión desde inventario, contabilidad. O sea, eso fue de lo que estamos viniendo hoy. Buenísimo. Mira, te voy a pedir, por favor, que presentes a tu invitado. Para luego hacerte una pregunta, que con eso es que te voy a dar la bienvenida. Pero ¿y por qué? Oye, ¿cómo es que está esto aquí? No, tenemos a Oscar Díaz. Es de este grupo de jóvenes talentos que está saliendo, que quizás en algún punto está pensando, reemplazando. Nosotros no somos viejos demasiado duros, pero siempre son bienvenidas las ideas frescas, bien orientadas. Claro. Las ideas frescas en una cabeza bien ordenada siempre serán bienvenidas. Y precisamente quisimos traer hoy a Oscar Díaz de Mangú Tecnológico. Ellos tienen un muy buen podcast. Pásense por las redes, lo encuentran a sí mismo. Pero quisimos traerle un ratico para conversar aquí un poco de cómo va a recibir. Oscar e Isaac Ramírez. Oigan cómo es que lo voy a recibir. Todo es así. Dice un estudio de la Comisión Europea que X, anteriormente conocida como Twitter, tiene la mayor proporción de desinformación de las seis grandes redes sociales que se examinaron más de seis mil posts únicos en redes sociales de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, de YouTube y de X. Y que la mayor cantidad de desinformación la tiene el que antes se llamaba Twitter y que ahora se llama X. Y entonces, el sueño que nos vendió Elon, todo lo contrario. Tú sabes que para mí eso es después que Elon la cogió. Continúa Isaac. Sí, porque antes todo estaba bien, ¿verdad? Antes, cuando había un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el FBI para decirle, o sea, de llegar a tener un tipo sentado dentro del departamento que se dedicaba a las correcciones ideológicas de Twitter. Eso sí estaba bien. No, no, no. Que el gobierno controlara esa situación. Porque habrá que ver si la Comisión Europea hizo algún análisis en ese momento. Pero el análisis lo está haciendo hoy. No, no, es que no va a haber ningún análisis de esa época. Es que todo empieza ahora. Todo empieza ahora. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras plataformas, yo soy víctima de eso. A mí me han baneado por 72, por cinco días en Instagram. Wow. Por solo dar mi simple y humilde opinión. Es más, por reírme con un emoji. Me banearon. Wow. Y yo estoy saliendo ahora de tener tres días con ShadowBan. Pero adicional a eso, de que mi feed no se pudiera. O sea, yo no podía ver el feed de nadie por comentarios que yo he hecho que no le gustan a la mafia del arco iris. Entonces, cada vez que hay un escenario donde no le es fácil a la mafia del arco iris acceder o de repente encuentra una gran cantidad de gente que le contesta sin que la plataforma lo banee, ellos dicen que eso es discurso de odio. Recuerda que ahora todo es discurso de odio. Sí, eso es verdad. Todo lo que vaya en contra de la verdad de cualquier grupo es discurso de odio. Si de repente una muchacha se aparece en un podcast o en Televisión Nacional diciendo que dos más dos no son cuatro, que son cinco. Si tú les refutas eso. Si llega una persona de cinco o ocho con trescientas libros y tú le dices que está gorda, es un discurso de odio. Es discurso de odio. Entonces, todo es discurso de odio. Entonces, quizás la opinión de cada uno de esos seis mil posts no es favorable a los intereses de ellos. Y entonces eso es lo que hay que ver. ¿Por qué no publican los seis mil posts? No, no, no. Y que entonces el público que lo saque. Este estudio fue llevado a cabo por Trust Lab. Mal nombre. Mal nombre. Que es una startup de monitoreo de la desinformación. No me gusta. Y como parte de un trabajo para apoyar a la Unión Europea en el código de práctica en desinformación. Nada, yo quise traer la información porque imagínate tú. Si te están diciendo que hay alguna red social más, que tiene más desinformación que Facebook. Yo, yo. Inmediatamente me brinca a los ojos porque yo digo, es que Facebook es la mata de la desinformación. Increíble. Vivo, pero, o sea, es que no es. ¿Cómo te explico? Que hay canales que tienen en Facebook un streaming de la estación espacial y una caminata espacial que ocurrió hace 11 años como si fuera el día de hoy. Sí, 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 normal. Y entonces los tipos están monetizando ese contenido. Pues ese contenido no es cierto, viejo. Ese contenido tiene 11 años que pasó y tú lo estás transmitiendo como si fuera en vivo. ¿Tú quieres más nivel de desinformación que esa? No, pero, obviamente, si tú dices en Facebook, solo hay dos géneros, tu cuenta es súper. No, tú estás desinformando. Tú estás desinformando. Tú estás desinformando. Porque hay 1,664 según los otros. Entonces, es, vuelvo y repito, es ver esos 6,000 posts a quienes les afecta la epidermis. Es por ahí que hay que empezar. Soltemos eso. 25 años de Google. ¿Cómo sería la vida Isaac Ramírez sin Google? Yo no me imagino la vida sin Google. Tendríamos más privacidad. No, pero, 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 pero en términos de. Pero menos acceso a la información. Pero menos acceso a la información. Pero en términos de información, es decir, yo a veces, mi hijo, tú sabes que me salta con cosas, me dice, tú viste la, la final de, de la UEFA del 2011. Entonces, es una vaina como una pregunta de examen. Tú ves, yo le digo, pero, pero, ¿quiénes fueron los que jugaron esa final? Porque así yo no me acuerdo por fecha. No, la, la jugota. Entonces, yo tengo que ir a Google. Y buscarlo, claro. Es decir, ¿cuántos años tiene? Eh, es una pregunta que le he buscado varias veces, porque siempre se me olvida. Y siempre se genera una discusión. ¿Que cuál es más vieja? ¿De Milagros Germán o María Celal? No, mentira, no, mentira. Sí, eso es discusión en que se alman en la casa. Uno va viéndose unos tragos. ¿Pero qué clase de discusión? Sí, que ¿cuántos años tiene Aníbal Bravo? ¿También tú discutés? ¿Quién es más viejo de Toño Rafa? Todo eso no lo consigue en Google. Ok. Sí, es verdad. A ver, mi punto de vista. Y eso no está en enciclopedia. Dice el Pachá que la vieja Fefa tiene 94, pero Google dice que ella tiene 80. No, yo le creo a Google. Yo le creo a Google. Sí, es verdad, ella tiene 80. Sí, lo que pasa es que se crea un mito alrededor de la vieja Fefa, pero 94. ¿Y alrededor del Pachá? Nadie de 94 años da cintura para abajo como la vieja. No, eso es imposible. Pero lo de Google ha sido tan fuerte que tenemos que dividirlo. O sea, la historia lo divide como antes de Google y después de Google. Totalmente. Sí, es verdad. Sí, cuando la Real Academia aprobó Googlear, o sea, como término, porque el asunto es importante. Ahora, si no nos hubiéramos enterado de cosas, yo creo que no. Creo que parte de la fortaleza de Google fue saber qué nosotros pensamos antes que nosotros. Y eso es fruto al nivel de acceso a nuestra información que tiene. Sí, eso sí. Yo creo que incluso fuéramos menos curiosos. Porque Google nos lleva a tener esas preguntas que se hacen bebiendo. Por ejemplo, tú comentaste. No, no, no. De cuántos años tiene María Celia y cuántos años tiene que... Sí, pero que tú eres joven. ¿Será? Es que antes estaba Yahoo Answer. Sí, pero ¿quién estaba Yahoo Answer? Todo el mundo. Pero nunca ha llegado. Yo creo que nosotros tenemos, y yo trato de hablarle de esto a mis estudiantes en el aula. Sobre todo a los de grado, ¿no? Que son estudiantes de término. Y yo hablo de esto porque los teléfonos móviles, y no me voy a referir a Google específicamente, los teléfonos móviles dan una falsa sensación de que tú tienes toda la información encima de ti. Y es mentira. Y eso es peligroso. Google da la falsa sensación de que todo lo que está, que yo busco en Google y llega, tiene que ser 100% verídico. Y es mentira. En Google, probablemente, el 70% de lo que tú encuentras indexado en Google son informaciones que le escribió una gente igual que tú y que yo, que puede haberse equivocado. De repente, yo sí estoy de acuerdo con que tú resuelves una curiosidad muchísimo más rápido. Pero antes, esa curiosidad la manteníamos por dos días, hasta que íbamos a la biblioteca. O hasta que íbamos a la casa del vecino que tenía una enciclopedia, ¿verdad? Bueno, a ver, a ver, vuelvo otra vez. Mi experiencia con internet empezó en 1996. Mi hija nació tres años después y mi hija tiene 24 años. Entonces, ¿qué yo veía en 1996? Teníamos Altavista, teníamos Yahoo. Lo que pasa es que no podemos comparar el año en que se lanza Google y cómo él crea la búsqueda con lo que tenemos ahora. O sea, ahora tenemos una cantidad de páginas indexadas, robots que se meten el día entero. O sea, para que tengan una idea, el 40% del tráfico de internet, entre el 40 y el 50, son robots. Ay, Dios mío. Son robots, o sea, son cosas que andan buscando información. Entonces, eso no lo teníamos hace 25 años. No, claro. Antes, hace 25 años, señor, ¿usted quiere saber cómo uno encontraba la cosa? Por directorios. De hecho, por ejemplo, yo en el 98 estaba registrado como especialista para República Dominicana en Yahoo Directory. Y entonces era sobre temas de República Dominicana. A mí me contactaban 20, 30, 40 personas al mes preguntándome por cosas de República Dominicana, que si viajes, que si hoteles, que formas de negocio, todo el muñeco. Y era de esa forma. Y te estoy hablando del 98. Entonces, sí modificó quizás el como conocemos ahora, pero también tenemos que estar conscientes de que el nivel de poder que tiene Google no puede ser posible. Ay, Dios mío. No puede ser posible. Vamos a hombre comercial. Sí. Que nos queda pendiente. Y cuando regresemos, no apure, que este programa está a las 5 de la tarde. Ah, bueno. Y cuando regresemos, volvemos con Isaac Ramírez, con Oscar de Mangú Tecnológico, con Manuel Rivera, el impecable. Él va a tener que explicarme a mí. Porque el iPhone que cuesta 1,200 dólares. Ahí va, ahí va. Si alguien estornuda al lado, se les rompe la pantalla de atrás. Porque las cosas costosas son delicadas. Adelante, señor. Adelante, señor.